Estas a punto de entrar a una nueva dimensión Bienvenidos a Mundo TV Multimedios Estamos aquí, antes de iniciar este evento maravilloso Top Model 2010, el evento del año en Zona Sur Cuerpazos, talento, juventud, Top Model 2010 Y ellos son Y su maestro, Filipe Reyes, decía que es un evento importante El evento de estilo Nicol Un evento de primer nivel, elegancia, talento, juventud y cuerpazos Los cuerpos más hermosos de la Zona Sur Aquí están Son galanes de galanes Son los reyes Ellos son Top Model 2010, estilo Nicol Muy buenas noches tengan todos ustedes Mi nombre es César David Zamorano Gómez 17 años, estudio bachillerato cuarto semestre Me gusta el básquetbol ¡Y arriba las mujeres! César David Zamorano Gómez Mi nombre es Alexis y tengo 15 años Me presenta Santa Barronca Me presenta Santa Barronca Alexis Martín Facundo Cosa más guapa Muy buenas noches Muy buenas noches Mi nombre es Alexis y tengo 15 años Estudio en segundo semestre Voy a disfrutar Número 3 De leirlo Alexander Zárate Morales Hola, muy buenas noches Estamos en Alexander Zárate Morales Número 4 Número 4 Rodolfo Quintero Rodolfo Quintero Hola, qué tal, buenas noches Soy Rodolfo Salador Quintero Estoy en bachillerato En mi deporte de ciclismo Rodolfo Quintero Presentando a la ciudad de Tula Seguimos con Chas López No, perdón Sigue Henry Henry Santiago Vendiola 17 años Estudio en la prepa Estudio en la preparatoria Le gusta el mejor Dermin Castro Chatear Iván Iglese Yacet López Herrera También de Lerdo de Tejada Lerdo Hola, soy Yacet Tengo 15 años de edad Estudio en tercero de secundaria Y me encanta la actuación El bachillerio Tan solo 15 años de edad Chas López Herrera Habla perfectamente el inglés Además, estudia Secundaria en tercer año ¿Te gusta la computación? La presencia De Ángel R. Cabada Con Fidel Castro Hola, muy buenas noches Mi nombre es Fidel Castro Tengo 16 años Dura, sexto semestre De bachillerato De la carrera de la mayoría Gracias por venir Sexto semestre De bachillerato En Conalef Estudiante de matemáticas Y además Estudia computación En inglés Y es el modelo profesional Y viene de Ángel R. Cabada Él es Fidel Castro Alimón Rogelio Arruquera De Cula La que tal Yo soy Eugelio Amaya Tengo 17 años Estudo Telebachillerato Tula Me encanta el fútbol Y vivir la vida De Lergo Con presencia De Cosiel Sirias Zuconaga Hola Soy Cosiel Tengo 23 años Estudio en contaduría Me gusta el deporte Y le voy a la América Él tiene 23 años Llega Estudia La universidad Es pasante De contaduría Pública Y auditor Universidad Veracruzana Me gusta modelar Es maestro De gimnasia Y me gusta Los agroves Ademas Él es Resultor de gimnasia José Cabeo De Cula Buenas noches Como precioso Estudio en el bachillerato Tengo 15 años Y deportes favoritos al ciclismo Estudio en el bachillerato It's complicated It's not me this It's just the way he knows Cause I'm waiting for my body ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video